Mira, yo creo que a la final las personas que podrían llegar son Alejandro exclusivamente por su historia yo sí creo que está jugando bien con un perfil bajo que se va a destacar más adelante porque usa los votos y trata de no marcar nada ni influenciar las nominaciones Christian U, no, no creo que llegue a la final y si llega no creo que gane tampoco me gustaría por ejemplo que Pepa llegue muy lejos Kema llegue muy lejos por lo menos esa es mi opinión Y todo esto que está pasando en esta última semana entre Martín Anchorena Loreley, bueno apareció el supuesto video de Loreley y todo lo demás ¿Cómo estás viviendo o qué opinas al respecto de esto? Yo vi una parte del video en AM y la verdad que vos ves el video y decís wow, es Loreley, pero de una Lo primero, vos que la conocés digamos personalmente a Loreley, ahí dentro de la casa la has visto está con ella, uno a lo mejor por televisión o por video puede llegar a tener dudas pero vos, que lo has visto personalmente ¿Es o no? Parecería que es, pero bueno tampoco uno se la puede jugar la realidad es que no no sé, yo si fuese el marido no hubiese salido tampoco porque todo el mundo se enteró del video a partir de que la parte de la pantalla y de algún modo lo promocionó porque mucha gente no estaba enterada no y con respecto a Anchorena y Loreley la verdad que no sé, creo que se tiene un cariño lindo, pero no creo que pase a mayores Bueno y a vos se te vio muy acaramelado también en la última fiesta el sábado pasado con Soláñez ¿Qué pasó ahí? Sí ¿Te quedaste con las ganas? No, no, no o sea, yo partamos la base no pensaba hacer nada dentro de la casa porque porque yo dejé una relación también afuera y con una cuestión de respeto y yo sé que yo también tenía una relación afuera Pero digamos, te prohíbe más allá de la relación que puede llegar a tener uno ¿Te prohíbe no tener nada por las cámaras? ¿O de alguna manera llega un momento que no aguantas más? Y por el tema de las cámaras y tener una relación afuera yo si no lo hubiese tenido y si no lo hubiese tenido yo creo que algo hubiese pasado Claro Y esté en las cámaras o no Pero tenías muchas ganas por lo menos lo que se te vio esa noche estabas ahí Sí, sí No, lo que pasa es que Soláñez la verdad es hermosa, divina No me imagino personalmente que como se la ve en la tele así que imagínate Por supuesto O sea que Bueno, pero pudiste aguantar Sí, sí, sí Me la tuve que aguantar Otra no quedaba ¿Y qué te quedó por hacer en la casa? ¿Qué me quedó por hacer? Y quizá llegar más adelante Yo igual me fui súper lleno disfruté el 100% Fue una experiencia muy linda que fue mi idea y por eso me anoté Y aparte estoy disfrutando mucho de la afuera la verdad que no me puedo dejar No me arrepiento de nada y con respecto a qué me quedó nada llegar más adelante y quizá empezar a jugar un poquito más explícito